Bueno, tengo esta pinta porque ando dando un poco de sufrato. Es lo que tengo, trabajando en el campo. Apometo una pregunta sobre la inauguración de la terraza, de los discos Paz, pero menos en Jodos. Cada vez, que fue donde viernes. Bueno, pues, la animación se fue bastante bien. Hubo bastante ambiente. No hubo que irse. Pues, decí que también hubo, se me fijaron, unos comentarios de que es el local que era un puticlub, que no sé qué, que no sé canto. Bueno, 50.000 historias. Yo, del local, no opinaba nada porque no había feito ningún vídeo, no había falado nada, etc. Yo solamente respondía por los vídeos que había feito por la inauguración de la terraza. Así fue. Pero, onten, como yo me había aprovechado, me y todos estuve dentro del local, en la terraza, estuve hablando con la gente, estuve hablando con las chicas que están dentro del local, con los jefes y todo. Yo os falei con todos. Eh... A ver... ¿Cale es el problema? Que ese local cambió de dueños. Los que están ahora, no son los que había antes. Entonces, el local por dentro, sigue con la misma decoración que estaba cuando era un puticlub, como diría gente. Sigue con la misma decoración. Solamente que cambió de nombre. Ahora, disculpa, Verbena. Con ese nombre, allí puede ir quien quiera. Puede ir chicos, chicas, parejas, matrimonios, tal cual. Tal cual, pasó antes. Antes, estaba el local abierto, allí estaban las chicas, estaban las chicas que suelen estar, allí dentro. Pero, allí, allí cerraron chicas, cerraron chicos, parejas, matrimonios, todos falaron conmigo, yo falei con ellos, ellos, mismos se quisieron sacar, fotos, mismos se quisieron sacar fotos conmigo, tanto dentro del local, como en la terraza, yo sacaba fotos con que me pedía, sin ningún problema, sin ningún inconveniente, etc. Un ambiente estupendo, estuvo, allí había gente para todo. que me dijo, ois, hay una vela por aquí, hay un jai, hay, tantos anuncios, hay muchachos. Pues, a todo esto, por supuesto, las chicas que están allí, dentro del local, una maravilla de chicas. Yo mismo, cené con ellas, falei, esto me cuidas, tanto en la terraza, como dentro del local, una maravilla, sin ningún problema. el camarero, un chico estupendo, andéme por la terraza, andéme por dentro del local, andéme por todos los sitios, allí, no me enteré de nada, no tuve ningún problema con nadie, ningún jaleo, ni nada. Así, las chicas, a su abuela, si había un cliente que se acercaba a ellas, a ellas, a conversar, ellas conversaban con el cliente, tranquilamente, sin problema, se pedían a suas consumicións, todo una maravilla, todo una maravilla. Así de claro, no hubo incidencias, ni nada, hubo, como había dito en el vídeo anterior, hubo chulas con jatis, sardinas jatis, quilos los jatis, a bebida, claro, a bebida, había que pasarla. O precio de la bebida, ahí sí que no sé, no entro en detalles, ahí, ya no sé, pero lo resto, buen hombre, una maravilla. A terraza, o mejor, allí meten un poco más de iluminación, a ver, pero bueno, todo es muy bien, y no es como autos, no es como autos que andaban de cinto, eh, las chicas que hay en ese local, son así, me cuentan, no sé qué, bueno, había un, un momentiño, un momentiño, ahí, que me estaba entrando una llamada. Pues nada, todo de maravilla. Había, había que me fatiga comentarles machistas sobre las chicas que estaban en ese local, no había que fatiga comentarles machistas, las chicas que estaban en ese local, se hacen bien comenzar con ellas, pueden comenzar con ellas, pueden comenzar con ellas, o se hacen que tomar una consumición con ellas, pueden tomar una consumición con ellas, pero están en las vidas delas, sin meterse con nadie, no hay ningún problema. El jefe, el jefe, una maravilla de personas. El camarero también anda, no sé si, había veces que un camarero tenía, andaba haciendo, escribiendo consumición. Pero todo esto, una maravilla. Incluso, las chicas, las chicas encantadísimas, conmigo, porque incluso se dieron cuenta de que él no tenía Instagram, que había cuentas falsas en Instagram. Él dijo a mí, ¿qué redes sociales tenía yo? Yo les mostré, ¿qué redes sociales tenía yo? Yo tuve el Facebook, y yo les mostré, con teléfono. Pues, muchísimas gracias por todo, porque, allí, ahora allí, en el local, a mí, se me tiene como un más, de la casa. Un más de la casa. Las chicas encantadísimas, conmigo. Trateinas, ven, respeteinas, un buen respeto y todo. No hay ningún problema. Pues, muchísimas gracias por todo, es decir, que el disco, Paz, Verbena, en Jodos, cada tres, ahí puede ir quien quiera, quien quiera, a bailar, a tomar unas subvenciones, o que quiera. Sean chicos, sean chicas, sean parejas, matrimonios, quien quiera. Para eso es disco, Paz. Por entrar, quien quiera. Aunque sean chicas, por entrar, quien quiera. Sin problema. Eh, a todo esto, vuelvo, vuelvo, a recordar, que para, el viernes, 8 de julio, habrá paella. Muchas gracias por todo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.